¡Ey! ¡Qué pedobers! Pues hoy vamos a empezar otra serie, ya sé que son muchas, ya sé que nunca voy a terminar en nada. No sé, si no vamos a terminar nada, pero poco a poco. Y en esta ocasión no les traigo Minecraft, porque ya quiero variar el canal, no quiero seguir Minecraft, 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 Minecraft. Tengo muchos juegos que voy a meterlos a mi canal, si es que se puede, si no puedes, pues lo borraré. Pero en esta ocasión es torno de Resident Evil o Evil, o Evil, ¿quién sabe cómo se pronuncia? No sé de inglés. ¿Ves? Y es el 4, me parece. Y vamos a escoger nuestro idioma, bonito idioma español. Espero que se esté grabando, supongo que sí. ¡Ay! Gracias, publicidad, por arruinar mi video. Ok, está bien, está perfecto. Este juego ya lleva varios años, me parece, que salió en... No sé en qué año, pero pues, a mí me sigue gustando. Y lo instalé como que me dio, por instalar el juego. Y, pues, aquí lo tiene. O sea, no... Bueno, sí, es uno de los principales juegos que... Jugué hace tiempo, pero igual me gusta, o sea, apenas lo instalé, oye. Ok, vamos a cargar un... No, no tengo nada. Vamos a iniciar el juego. Modo normal. Uy. No sé si escuchará bien. Pero creo que le... Ah, esto me choca. ¿Eso no se puede pasar? Ah, sí se puede. Vamos a ver qué sale. Cargando, cargando, cargando. Ah, ¿te olvidaste tu make-up o algo? No. No se me olvidaron nada. Ah, es que es la parte que pasa toda la historia, pero... La quise quitar porque me aburría esta vez. Ok. Vamos a matar estos pájaros. Sí sé cómo va más o menos el juego. Vamos al otro. Por acá estaba el otro. Hay que matar primero a este, para que si no se vayan... Ok. Para que no se vayan los otros. Y ahora sí ya nos acercamos un poco. Ok. Acá está uno. Y... No hay que fallar ni una bala porque son indispensables. Ok. Ya tenemos dos, tres. Vale. No sé si estará bien un poco trabadito. Eh, pero quién sabe. Vamos. Ok. Esta es una... Principalmente una guía básica. No soy un pro, pero es una guía básica. De este juego. Ok. Y vamos a ver... Que alguien se asomó a la ventana. No sé. Era mi vecino. Y vamos a ir por acá. Si no se la saben, pues por acá está un cofre. Y lo tenemos que romper. Y nos da marihuana. Perfectamente nos da marihuana para... Mira. Este vecino me cae. Me cae de la... Mira vecino. Ah, te rompí tu vidrio. Ok. Vamos. Vamos para allá. Súbete. ¿Estás tonto o qué? Ok. Vamos para acá. Vamos a dejarle la historia para que vean. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to your father. Freeze. ¡Eso es freeze! Ok. Ya empezamos mal. ¿Era así? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya empezamos mal. No fue muy amable que digamos el señor en decirnos las cosas. No fue tan bueno y es que esto me gusta oír. Ok. Está bien. Comprobar. No es un zombie. Pues no. Es un señor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que soy un forastero? Oh, qué asco. Vale. Vamos para arriba. Ya empezó la tensión en este juego. A ver, a ver. Vamos por acá. Misión. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos una pistola en 9 milímetros. Información. Si es una 9 milímetros. Tenemos 26 balas. Marihuana. Si queremos ponernos bien marihuanos. Y un spray para pintar las paredes. Ok. Eso está perfecto. Y acá quedarse. Tratar afuera. Vamos. Ya tan rápido. O sea, pero. Mi presentación. Oh, con un disparo. Con un disparo. Uy, uy, uy. Muerte. Patadas voladoras. Este cuate se ve karate. ¿Es karate? Muerte. Muerte. Tu balas de tu pinche choya. Ok. ¿Qué nos dejó? Vamos. Más. Más 10 balas. Ok. Cargamos primero. Vamos a ver qué pasó abajo. A ver. Por acá se viene. Por acá se va. Parece que hay llantas. Ok. Vamos a ver. Oh, no. Pues ni modo. Lo tumbaron parece. Sí, es que la primera parte, como les diré, venía este, es el león en, con los policías principalmente, que, porque, digamos que el presidente le pagó a este agente, agente secreto, es como un tipo, ¿sabes? Es como un policía privado, y lo que hizo es pagarle a él para que fuera a investigar a este pueblo, porque se supone que se acostaron a su hija, y, pues, por eso está acá. Ok. Tenemos más 10 balas. Hay que guardar nuestro progreso. Ah, es que esta ya la tenía. Ok, vamos acá. Ok, a ver, si está comprobado. Listo. Está comprobado. No. A ver, hay que comprobarlo de uno, porque si no. Sí, la otra es otra partida que estaba jugando. Pero, pues, es la misma, o sea, no está pasando. Y aparece por acá hay más pájaros. Como les decía, a ver, primero, maté a esto. No. ¿Si lo maté? Si lo maté. Ja, ja. Este día podemos acercar un poco más. Ok. Vamos para allá. Nos dieron 200 pesetas. Y una granada de manos, que no viene mal. Oh, perrito, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ayudar. Vamos a ayudarle. Corre. Ve y sé libre. Pero cuidado con esa trampa. Cuidado con esa trampa. Una mala tipa. Acá. Corre, corre. Y me parece que por acá había una... ¿Cómo decir? Por acá había algo. Entonces, que estaba por acá. Acá está. Hierba roja como de... Navidad. O sea, más allá. Ok. Vamos para allá. Estas son bombas. Este, 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 este. Ok. Y esto es... Acaba jugué algo. Ok, entonces... 20, 20. Sí, soy un forastero. ¿Y qué? Vamos, vamos. Vente, vente, vente. Vente lo que te espera. Vente, vente. Ja. Ni necesité disparar. Se murió sola. Y nos dieron unas cuantas pesetas. Ay, como les decía, lo de la... Esa chava, la que vieron en la foto, es como su hija era el presidente. Y mandaron a León a investigar, a encontrarla, porque suponía que la secuestraron. Y por eso mismo. Por acá hay una casa. Ok. Tenemos más marihuana. Los dinero. Estamos a tope. Ok. Vamos a romper esto. Y su puta madre, qué pedo. Vamos a ver qué dice. Bueno, no supongo... A ver. Mira. Ay. 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 Pues le... Por ser... Por no... Darle de cocinar a estos... A sus esposos estos, pues... La mataron. A ver. ¿Qué traes? Una asada. ¿Y esto trae una asada? Es como Minecraft, ¿no? Ok. Me estás trolleando. Ok. Y después allá. No. Mi... Mi cholla. Ok. No. Por acá estaba otro en vivo. Matadas. Como les dije, este... Lo contrataron porque sabe de todo. Tremendo... Crack... De... Las peleas. Ok. Me parece que era así. Y así es una tipo poción para que se te quitaran... Las arañas... Arañas duras. De estos malditos zombies. Están cenando. Están como... En un camping. Se coge aquí. Ay, déjelos. Déjalos. Déjalos. Y vamos para acá. ¡Agárralo! ¿Qué agárralo? Si estás solito. Mi hijo. Vente, vente. Me voy a matar. ¿Oy otro? A ti ya te lo he matado allá atrás. Es lo más raro que siguen. Están spawneando estos. Ok. ¿No me diste nada? No. Maldito tacaño. Ok. Tenemos muchas balas. Coger balas. Coger... Más dinero. Supongo que era de él. Era. Supongo que era de él. Vamos para... Vamos a entrar. O sea, sí tiene un buen paisaje. Lo que no se habla de esos juegos de antes es que tienen como que... Historia. Como que tienen... Sentimientos. ¿Sí le ponen loca? Ahorita, pa, 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 disparos y disparos. Si no. Por eso me decidí a jugar este. Juego. Ay, está bueno. Eh, la llamada no la quiero contestar porque... Me olvidé, me olvidé de llamar. Jolgar. Ya, 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 ya sé eso. Instrucciones. Bla, bla, bla. La verdad, esa es para Xbox. La verdad, pero yo la tengo para... PC. Ok. Ok. Y... Vamos a ver qué pedo que hay. Mirar. Ok. Vamos a ver. Oh, podemos acercar la mirada. No. Fueron los que... Ah, estos fueron los que... Tiraron el... Vacío. Pero... No se cayeron junto con el auto. Quién sabe. Ok. ¿Quién dijo mierda? Acá no se permite grosería. ¿Sabes qué es YouTube? ¿Sabes qué es YouTube? Ok. Ah, porque con eso acercamos. Oh... Es Minecraft. Hay una... Mira, mira. Mira, mira. Va bien. Alanzado. Ok. Uh, mamachita. Está bien fea. Ok. Eso sí es... Clararemos. Está bien fea. No le vas a echar agua... A los que están quemando. Ahorita sea. Ok. Y... Vamos a conseguir... Vamos a agarrar nuestra granada. Dije... Vamos a agarrar nuestra granada. Y ahorita nos vamos a ir en chinga loca. Más droga. Más marihuana. Y corremos como... Como una maldita... Loca en celo. Vamos, vamos, vamos. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no. Corre, correte, correte. Ah... Mira, mira. Y cambiamos de arma. Uh, uh, uh. Vámonos. Nos tiramos, nos tiramos de aquí. Ok, ok. Esto está lleno, está repleto. No, no. No, no. Ay, vámonos.